El deporte más popular del planeta tiene su nueva megafiesta mundial, Qatar 2022. 32 países frente a frente. Pero, ¿cuánto conoces de ellos? Hoy, te invitamos a descubrir el ADN de... Países Bajos. Esto es... Gen Mundial. ¿De qué está hecho el gen de un futbolista neerlandés? Vamos a averiguarlo. La selección de Países Bajos alcanzó el primer lugar en su grupo en las eliminatorias europeas para Qatar. Tiene el récord de ser tres veces subcampeona del mundo. Y en esta edición, se prepara para alzar la copa por primera vez, de la mano de su capitán, Virgil van Dijk. Países Bajos logra su independencia de España el 30 de enero de 1648. Antes se llamaba Holanda, pero en 2020, el gobierno pidió reemplazar el nombre porque referenciaba solo a una de las regiones de los Países Bajos. Su capital es Ámsterdam y la moneda es el euro. Su tamaño equivale casi a la mitad de la superficie de la provincia de Corrientes y tiene 15 veces su población. El idioma oficial es el neerlandés. Su nombre es la traducción de netherland, que significa tierras bajas. Casi un tercio del país se encuentra debajo del nivel del mar. El color naranja tradicional se usa en honor al estandarte de Guillermo de Orange, el líder de la lucha contra los españoles. En los Países Bajos, la altura promedio de los hombres es de casi 1 metro 83 centímetros. Y las mujeres, 1 metro 70 centímetros. Es decir que se llaman Países Bajos, pero viven las personas más altas del planeta. Sí, tal como lo escuchás. En La Haya se encuentra la residencia real de la argentina Máxima Zorrieta, reina consorte y su marido, el rey Guillermo. Y también la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Pese a ser un país pequeño, es una de las dos potencias agrarias mundiales. Basta nombrar a los afamados quesos Gouda y Edam, y a los tomates, con producciones récord. La cerveza se ubica entre las 10 mejores del planeta. Además, lidera el comercio mundial de flores, con el 60% del mercado y los clásicos tulipanes a la cabeza. Es cuna de pintores geniales, como Van Gogh, Rembrandt y Vermeer. Están rodeados de agua. De tanto estudiarla, inventaron el submarino, hace cuatro siglos. Y hoy, usan la creatividad para desarrollar casas flotantes. La ingeniería de los polders, o tierras ganadas al mar, ya forman parte de la fisonomía del país. Tanto como los míticos molinos de viento. Hay más de mil envejeciendo el paisaje, que disfrutan a diario con otro símbolo, la bicicleta. Es la primera nación en instalar ciclovías que almacenan energía fotovoltaica. Acá, pedalear energiza a la comunidad entera. Aunque hay mucho más para conocer, podemos decir que el gen mundial neerlandés tiene 11 titulares que reflejan su historia y su cultura. Es un gen moderno, táctico y habilidoso, que tiene como origen el fútbol total de Johan Cruyff en los años 70. Es el gran campeón sin corona. Comprobémoslo juntos en Catar. ¡Gracias! ¡Gracias!